Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar el cierre de la vela del mes de noviembre para Bitcoin. Veremos qué podemos esperar de los próximos meses y si el final del mercado bajista en criptomonedas está cerca o no. Hace más de un año que estamos ya en este mercado bajista para Bitcoin, además de acumular prácticamente un 80% de caída. La duda es clara, ¿estamos ya cerca de un nuevo mercado alcista en criptomonedas? Bueno, hace unos días cerró la vela del mes de noviembre para Bitcoin, así que vamos a analizar ese cierre y veremos qué es lo que podemos esperar de las criptomonedas para los meses venideros. Empezando por lo primero y es desmentir un poco y romper una lanza a favor de ya olvidarnos un poco de el tema de cuántos días han caído los anteriores mercados bajistas, de cuánto porcentaje, etc. Esto es algo que puede llegar a estar bien en ciertos momentos. Te coges y miras cuánto ha caído en el primer mercado bajista, además de cuántos días. Miras también cuánto ha caído en el segundo mercado bajista, además de cuántos días. Miras incluso cuánto ha caído en el tercer mercado bajista, además de cuántos días. Y lo comparas con la situación actual, ¿no? Puedes hacer un poco una regla de tres con los días de caída, con el porcentaje, etc. Pero yo creo que esto es algo que una cosa es intentar hacerlo al principio y otra cosa es ver que hay tantas cosas que ya no están correlacionándose que no tiene ningún sentido seguir haciéndolo. Además, y ya por descontado, dejar de intentar relacionar justamente los mínimos del mercado bajista con los halvings correspondientes, intentar predecir ese porcentaje de subida, etc. Al final, cada mercado es el que es, cada caída es la que es y cada contexto es el que es. Y Bitcoin estaremos de acuerdo que no tiene la misma aceptación, la misma solidez y la misma infraestructura ahora que hace, por ejemplo, ocho años. Entonces, ¿tiene sentido? Pues bueno, como orientación está bien, pero yo creo que basar el análisis, la dirección, la predicción y las compras incluso en esa tesitura creo que es incorrecto. Y más cuando estás viendo cómo este mercado bajista ha roto con tantos y tantos de los estereotipos de los anteriores mercados. Por ejemplo, nunca, nunca, nunca habíamos iniciado un mercado bajista con una figura de doble techo, ni con una figura de ningún patrón bajista. Simplemente se había pasado de subir a caer, de subir a caer, de subir a caer, de subir a caer. Y os quiero recomendar y recordar una cosa. Esto es una tendencia alcista, pero cuando hay una figura de cambio de tendencia, cambiamos la tendencia. Quiero decir, hemos pasado de máximos y mínimos crecientes de manera correspondiente, de manera seguida, quería decir, que significan directamente una tendencia alcista. Pero en este punto hemos hecho un cambio de tendencia. ¿Por qué no podemos ahora empezar a hacer lo mismo pero al revés? Entonces, ¿vale? Hemos hecho un cambio de tendencia. Nunca se había formado algo así. No quiero hablar en este sentido y no va relacionado por ahí el vídeo, pero si nos ponemos a mirar cosas iguales, ¿por qué no miramos también las cosas que son contrarias? ¿Y por qué no vamos al límite en esas cosas? Si la gente saca y saca conclusiones buscando el dedillo del día, el porcentaje de caída, de subida, del halving, de diferencia, de no sé qué, quedan muy bien estos análisis y quedan muy chulos gráficamente porque hay un montón de líneas, de números, de cuadros, de contornos, etcétera, etcétera. Pero si vamos al límite en ese sentido, ¿por qué no vamos al límite en el otro sentido? Y ir al límite en el otro sentido significa que hasta ahora la tendencia, cuando tú ves algo así, la tendencia siempre es alcista. Pero cuando haces así, esto es un cambio de tendencia. ¿Por qué no puedes empezar a hacer una tendencia bajista? Y esto en gráfico mensual significaría doble techo y lo mismo, pero al revés. ¿Por qué no? Es únicamente un ejemplo del efecto contrario que puede causar el ir al límite en ciertos detalles. Más elementos que no se habían formado hasta ahora. Hasta ahora nunca habíamos formado una ruptura por debajo de la media móvil de 50 mensual. Es esta línea que tenemos aquí de color rojo. Nunca la habíamos roto. Y ahora justamente ya la hemos roto. Entonces, en ese sentido, seguimos generando nuevos acontecimientos que hasta ahora nos habían dado. Y tal cual lo digo con la media móvil de 200 mensual, como lo puedo decir, con la media móvil de 50 mensual, como lo digo con la media móvil de 200 semanal. Nunca habíamos roto la media móvil de 200 semanal de esta manera. Y fijaros cómo ya estamos, pues bueno, literalmente ahora estamos un 30% abajo respecto a esa media móvil. Pues es otro estereotipo que hasta ahora no se había dado y ahora se ha dado, pero puedo seguir. Por ejemplo, os voy a poner dos ejemplos más. El primero, nunca nos habíamos puesto por debajo del máximo del ciclo anterior. Nunca. Y en este caso lo hemos hecho. Hasta ahora el mercado bajista se quedaba a una distancia bastante importante. Por ejemplo, el mínimo del segundo mercado bajista se queda a un 80% del máximo del mercado alcista anterior. El mínimo del tercer mercado bajista se queda literalmente a un 62% del máximo del mercado alcista anterior. Pues bien, el mínimo, que aún no lo hemos constatado de este mercado bajista, de momento ya está por debajo del máximo del mercado bajista anterior. Ya por no entrar a hablar del plan B, que va por el plan J. Pues bueno, en ese sentido tenemos un montón de estereotipos que hasta ahora nunca habíamos roto que se están rompiendo. Con lo cual, de la misma forma que no debemos ajustarnos por un lado, tampoco debemos ajustarnos por otro. Y como podéis comprobar, si seguimos siempre al mismo tipo de persona tan pro de algún tipo de movimiento, como es el caso de Bitcoin, siempre vamos a encontrar argumentos para creer en esos análisis. Pero luego, yo por ejemplo, que soy bastante neutro, pues te puedo encontrar cosas positivas como negativas. Y si te vas a uno que sea completamente opuesto al positivo, pues solo te va a encontrar aspectos negativos. Entonces, vamos a centrarnos en el análisis técnico del gráfico mensual. Ahora, justamente, después del análisis técnico, hablamos un poco del final de ciclo, no final de ciclo, predicción, etcétera, etcétera. Pero, recordad este rango que habíamos dibujado, básicamente era un rango amplio diciendo, oye, si no hay ninguna noticia extraña y descontando que la situación económica no es demasiado positiva, considero que habrá algún movimiento económico de tipos de interés, de inflación, de, qué sé yo, o cualquier desarrollo conocido o desconocido de momento, que va a volver a tumbar al precio. Esa caída del precio no se ha formado por ese tipo de eventos, sino que se ha formado por algo diferente, que es una quiebra del segundo mayor exchange del mundo en ese momento, que era FTX. Con lo cual, este rango queda un poco atrás. ¿Por qué queda un poco atrás? Queda atrás porque yo contaba con esta caída, pero la contaba de otro índole, de un índole macroeconómico. Con lo cual, como ha sido de otro tipo, seguimos con esa probabilidad macroeconómica detrás. Entonces, evidentemente, este mínimo que se ha tocado, yo considero que no va a ser el mínimo de este mercado bajista. Más aún si lo relacionas con que esta vela de aquí, del mes de noviembre, es una vela de continuación. Tú hasta ahora, fíjate lo que tenías. Vamos a centrarlo, lo podemos centrar sin problema, en gráfico mensual. Tú hasta ahora tenías una especie de mínimo bastante bien definido, que era un poco esta zona de aquí. Habíamos hecho una pequeña ruptura, pero no habíamos cerrado. Otro toque, otro toque, etcétera, etcétera. Pero esto es una vela de continuación. Esto es una vela de continuación, que te dice, vale, el mínimo era esta especie de recuadro que tenemos aquí, sobre los 18.000, etcétera, etcétera. Ahora rompo con ese mínimo, lo dejo de lado y continúo tendencia. Del mismo modo que cuando se han formado en tantas otras situaciones, en tantos otros contextos, en gráfico mensual, semanal, horario y de todo tipo. Por eso el mercado es fractal. Entonces, esta vela ya de entrada no nos está dando demasiada buena onda. Sí que es cierto que, y ayer lo comentamos en el análisis del cierre semanal, que el precio, estamos viendo como en el precio, en falta de noticias negativas, tiende a subir. Entonces, sí que es cierto que podemos estar tendiendo a subir. Positivas no las hay, porque en general el mercado es negativo, el mercado es bajista y como son negativas las noticias, el mercado cae. Entonces, positivas hay pocas y las que hay tampoco tienen una repercusión tan directa. Negativas va habiendo, que como podéis comprobar, afectan de manera clara. FTX, inflación de tipos de interés, luna, lo de la moto, lo del coche, ¿vale? Hay muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando vemos que no hay negativas, el mercado no hace así. El mercado se pone plano. ¿Esto es algo positivo? Sí y no. ¿Sí, por qué? Pues, hombre, porque estamos en tendencia bajista y no es necesario que esté habiendo machaque bajista, machaque bajista, machaque bajista para seguir cayendo, porque la tendencia ya es negativa. Con lo cual, estamos viendo que ante falta de machaque negativo de noticias, el mercado no cae. Con lo cual, no se está dejando llevar por esa inercia bajista, lo cual es positivo. Pero es negativa, ¿por qué? Pues porque tampoco está dando un movimiento suficientemente desarrollado como para que cuando venga una siguiente noticia negativa, no pase esto. ¿Ok? Entonces, estamos en esa tesitura de, ¿el mercado está bien? No, pero tampoco está tan mal como estaba al principio, ¿vale? Entonces, hemos hablado mucho de ese final de ciclo, hemos hablado mucho de esa posibilidad, entendiendo y dejando de lado, evidentemente, que lo más probable es que no sea o no hayamos llegado aún al final del mercado bajista, pese a que la situación no es tan negativa como se quiere hacer ver. Recordad que el mismo radicalismo que estabais viendo en este momento de aquí cuando todo el mundo hablaba de Bitcoin a los 100.000, lo estáis viendo en este momento de aquí cuando todo el mundo habla de Bitcoin a los 5.000 o a los 10.000. Lo difícil es tener perspectiva y decir, sí, estamos mal, pero si analizamos de manera objetiva lo que estamos viendo, tampoco estamos tan mal. Y no vale el, no, yo aquí digo 100.000 y luego, bueno, luego corrijo. No, yo aquí digo 5.000 y luego hace así, bueno, luego corrijo. Y así vamos corrigiendo, pero dejándonos llevar por el radicalismo de las emociones, de los sentimientos y de los pensamientos, ¿vale? Entonces, intentando descifrar un poco y buscar más pistas sobre el final del mercado bajista, podríamos utilizar el MVRV, es este indicador que hemos tratado tantas veces en el canal, pero creo que no es el momento ahora porque ya lo comentamos la otra vez, ¿no? Y creo que ahora podemos centrarlo y encontraremos mucha información en este análisis del RSI. Para empezar, estamos en una sobreventa histórica, ¿vale? Esto es significativo de algo, no. ¿Vale? Estamos en sobreventa, pues vale, perfecto. ¿Y qué? El mercado o el RSI lo que puede hacer sin ningún problema es, onda, estamos en sobreventa, pues oye, desahogamos un poco y continuamos con la tendencia bajista. O sea, la sobreventa no es sinónimo de final de nada. Pero sí que es cierto que podemos encontrar diferentes pistas, diferentes elementos, que nos pueden ayudar a determinar este final. Y como podéis comprobar, en todos y cada uno de los ciclos anteriores, el RSI, pese a que el mercado pasa de subir a caer, de subir a caer, en este caso de subir y hace un doble techo, el RSI en todos los anteriores mercados alcistas forma un doble techo, ¿vale? El mercado pasa de subir a caer, pero el RSI, doble techo. El mercado pasa de subir a caer, pero el RSI, doble techo. El mercado forma un doble techo, pero el RSI, máximos decrecientes. Con lo cual, hay una figura bajista en el RSI que se detecta antes que en el precio. Y de la misma forma que hay una figura bajista en el RSI en tendencias alcistas, hay una figura alcista en el RSI en tendencias bajistas. ¿A qué me refiero con ello? Pues bueno, fijaros, en este mercado bajista de aquí, en el segundo, en el primero nos falta información, pero bueno, a ver, en el primero lo podríamos ver y todo, porque en el primero el precio está cayendo, mientras el RSI ya está formando mínimos crecientes, ¿vale? En el segundo, incluso, el precio hace un doble suelo, no, hace un mínimo decreciente. El mínimo del mes de agosto del año 2015 está por debajo que el mínimo del mes de enero del año 2015. Entonces, el precio hace un mínimo decreciente y el RSI hace un mínimo creciente. Sigamos, el precio se mantiene plano en este punto de aquí, fijaros, estos meses de diciembre, enero del 2019, febrero del 2019, está plano el precio, pam, se mantiene aquí. Fijaros que es lo que hace el RSI, mínimos crecientes enseguida, ¿vale? Pues lo que nos va a determinar en este sentido, en la situación actual que estamos viviendo, igual que hablamos del RSI en gráfico semanal, pero es importante hacer una, bueno, compaginar los dos, ¿no? Pues bueno, del mismo modo que vamos a tener pistas en el RSI semanal, las vamos a tener en el RSI mensual, y en este caso podéis comprobar que no hay ninguna señal que nos determine nada. La sobreventa hemos dicho que no es una señal significativa de absolutamente nada. Perfecto. Pues, vamos a centrarnos en la correlación entre el precio y el RSI. ¿Hay algún tipo de correlación? Sí, sí que la hay. ¿Por qué? Pues bueno, porque seguimos haciendo mínimos y máximos decrecientes, igual que lo estamos haciendo en el precio. Pues bueno, en la situación en la que nos encontramos ahora, el RSI viene a hacer un mínimo decreciente también, ¿vale? Igual que lo ha hecho en el precio, con lo cual, de momento, no hay ninguna señal significativa que el RSI mensual, que por cierto, no hace falta que lo diga, pero para que lo sepáis, es más potente que el RSI semanal, pues bueno, no hay ninguna señal significativa que nos diga, oye, cuidado que puede estar pasando algo. Sí que es cierto que podemos tener pistas, podemos tener noticias, podemos tener sensaciones que nos indiquen una cosa u otra, ¿vale? Pero de momento no hay ninguna. ¿Qué es lo que creo que va a pasar durante este mes de diciembre en el que entramos actualmente? Pues fijaros, considero que si hay alguna noticia, y esto no lo tendríamos que dar tan por hecho, porque, como digo, la falta de noticias en tendencia bajista, la falta de noticias negativas en tendencia bajista, no implica que el precio suba, porque estamos en inercia negativa, en inercia bajista, con lo cual cae. ¿Os pensáis que en todos y cada una de estas semanas de aquí, del último bullrun, había noticias positivas? No, pero la inercia es positiva. Que viene una positiva, ¡pam!, explota. Que no hay nada, la inercia es positiva. ¿Qué pasaba con todo este bullrun de aquí? Lo mismo, que viene Elon Musk y dice no sé qué Twitter, ¡pam!, explota. Que viene Michael Saylor y dice no sé qué de Elon Musk y no sé qué de Tesla con las criptos, ¡pam!, para arriba. Que viene Michael Saylor y sigue comprando, ¡pam!, para arriba. Pero no durante todo este bullrun eran todo noticias positivas, ¿vale? Pues en mercado bajista lo mismo, no todo tiene que ser noticias negativas, pero estamos viendo cómo, a falta de noticias negativas, el precio planea un poco, desacelera, frena, incluso tiende al alza, lo estamos viendo en este gráfico semanal. Vino lo de FTX y viaje para abajo, después de estar plano muchas semanas, FTX, para abajo. Falta de noticias, plano. Entonces, este mercado, o sea, esta vela del mes de diciembre, va a ser lo mismo. Que no hay ningún tipo de noticia negativa que afecte directamente al mercado. Veremos una vela muy, muy, muy similar, en mi opinión, a la del mes de octubre, a esta de aquí. Oye, que hay alguna noticia positiva, alguna cosa que se interprete bien. Veremos una vela muy similar a la del mes de julio. Esta de aquí. Noticia negativa, seguiremos cayendo. ¿Vale? Y repito, es algo que no tienes que dar por descontado porque no es así. Y esto es una señal positiva de lo que estamos viendo en el mercado. ¿Vale? Positiva dentro de la negatividad que tenemos en el mercado y dentro de entender que no hemos llegado aún al final del mercado bajista, al menos en cuanto a probabilidades. ¿Vale? Voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.